Y un día donde vamos a poder discutir, analizar y dialogar y poder hacer de una agenda para el cuarto congreso con más fundamentos para nuestros pueblos que esperan de una respuesta de nosotros. Según el calendario maya estamos en un lajuto, es una energía en donde hay que ofrecer ofrendas, hay que pagar, hay que también pedir por todas aquellas cosas negativas y poderlas pasar a positivo para nuestras vidas. Y yo creo que este es un espacio en donde nosotras y nosotros podemos también tener y pedir buenas energías positivas como para poder construir una agenda que realmente consideramos importante. Que el diálogo de estos tres días pues pueda ser muy fructífero para poder ya ir incidiendo en los cuatro objetivos o cinco objetivos que nos espera para el congreso. Entonces en este momento también vamos a pedir según las prácticas religiosas que cada una y cada uno tenemos, respetamos también esa ideología espiritual de cada hermana y cada hermano. Así que cada uno lo puede hacer también en su idioma para pedir este permiso alajado para que nos cuide, nos guarde, nos fortalezca. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agradecemos a Doña Lola por sus palabras y por esa invocación. Y ya con el permiso del creador y formador vamos a arrancar. Le vamos a pedir a la señora coordinadora del foro indígena de Avia y Ala, la hermana Florina López del pueblo Cuna, que pase por favor al frente. Le vamos a pedir también al señor consejero mayor del SICA, el pueblo náhuatl, que por favor pase al frente, don Amadeo Martínez. Y también al coordinador de CIMA, a don Gilberto Solano, que por favor nos acompañe. Y le vamos a pedir también al presidente de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, a nuestro hermano Donald Rojas, que nos acompañe, siendo nuestros anfitriones en estos momentos aquí en Costa Rica, en estos momentos, para poder hacer el siguiente punto, que es la inauguración de nuestro evento. Y a todos están viendo, como saben, tenemos el día de hoy la reunión de Avia y Ala, vamos a irnos presentando en su momento, también conforme vayan pasando y vayamos presentando en estos momentos. Un anuncio, todos los que tienen computadora y están conectados, es bueno que podamos difundir, también agradecer a la UNED. Se va a transmitir todo el evento de los tres días por internet, entonces ahí ustedes están viendo el link que hay que mandar para que los hermanos que están en nuestros países y que están en algunos otros lados, también puedan darle seguimiento. Todos tienen la agenda del congreso, también la tenemos en versión electrónica, para que ustedes la puedan mandar a sus países, a sus organizaciones, a sus delegados. A hermanos, para que ellos vean el programa y puedan estar interesados en una conferencia o en todo el programa y puedan ellos darle seguimiento, siguiendo este link que tenemos acá establecido. Entonces esto es muy importante porque nos va a permitir a los que estamos presentes aquí hacer el proceso de discusión, pero también le va a permitir a hermanos que no pudieron venir, que puedan también darle seguimiento y vean lo que estamos discutiendo acá en estos momentos. Para continuar le vamos a dar las palabras a nuestro anfitrión, a la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, al hermano Donald Rojas. Muy buenos días a todas y todos, como Mesa Nacional Indígena de Costa Rica tenemos el enorme placer de darle la bienvenida a cada una de las compañeras y compañeras que vienen de todas las comunidades y organizaciones de Mesoamérica, como también algunos vienen de otras regiones, están por llegar de Sudamérica también. También damos la bienvenida a todos los delegados y representantes de instituciones que están comprometidos políticamente, institucionalmente con el movimiento indígena latinoamericano y sobre todo por su esfuerzo y acompañamiento no solamente en un evento como este, sino que en forma constante durante mucho tiempo en las agendas de los pueblos indígenas y su presencia aquí reafirma ese compromiso y esa voluntad de continuar en ese proceso, igual valoramos nosotros como un movimiento indígena. Quisiera en ese tenor también realzar algunas visitas especiales de compañeros y compañeras, como el compañero Flavio Yocón, que es diputado de la Asamblea Legislativa de Guatemala y además presidente de la Comisión de Medio Ambiente de esta institución. También saludamos a Marcos Guidón de la Huracán, que nos acompaña y está contribuyendo en ponencias en estos tres días de trabajo, a Juanita Cabrera de la Comisión Política Sociales del Ambiente de la UCN. Y como decía Ramiro, un particular agradecimiento a Milcar y a su equipo de la Universidad Sata a la Distancia, que nos permite transmitir en directo, no solamente acá en el país, sino a nivel mundial, de todo el proceso que venimos desarrollando, lo cual genera, digamos, una oportunidad para los dirigentes que no han podido venir acá y que puedan tener efectivamente el acceso directo a las discusiones que están pasando. Y evidentemente puede ser la bienvenida a todos y todas los invitados especiales que están con nosotros. Este día inauguramos uno de dos procesos importantes en la región. Les comento que ayer, durante todo el día, tuvimos una asamblea extraordinaria del Consejo Indígena de Centroamérica y hoy justamente nos encontramos con otras dos redes fundamentales y por los cuales hay delegados aquí de la Red de Mujeres de Biberseal y que le damos la bienvenida a su coordinadora, doña Florina López, de Panamá. De igual manera, a todos los delegados de la Red de CIMA del Consejo Indígena Mesoamericana a través de su coordinador, Bansos, y los compañeros y compañeras de los consejos nacionales, miembros de la Red de SICA, que lo coordina y lo preside el compañero Amadeo Martínez de El Salvador. Esta oportunidad del día de hoy nos permite avanzar en una agenda que ya por si tenemos cada una de las redes y cómo ir aglutinando y coordinando y consensuando medidas y esfuerzos que permitan justamente empujar esas agendas a nivel internacional. La situación es sumamente complicada, difícil en cada uno de los países en todos los niveles, empezando por seguridad territorial, el tema de gubernabilidad, el tema de la reactivación económica y evidentemente los impactos directos que tenemos con el tema que nos acompaña, cómo es cambio climático. Y ese sentido no puede ser solucionado, avanzado, únicamente con una sola organización o una sola comunidad, sino que es el conjunto, es el colectivo, tal y como es nuestra conmovisión, como lo podemos hacer. Entonces si tenemos un origen de una conmovisión particular de cada pueblo y que es colectivo, debemos en la práctica también demostrarlo a través de la concertación entre las diferentes redes. Ha sido muy, en el pasado, en los 80 se tuvieron enormes contradicciones entre organizaciones, sobre todo de carácter político e incluso ideológicos que no eran del movimiento indígena. Mucha gente nuestra murió, desapareció, producto de guerras en la región y que hoy justamente han permitido hacer un cambio en esto y empujar una agenda que pueda permitir relaciones diferentes, relaciones nuevas entre los Estados y los pueblos indígenas. Estamos a la puerta entonces de un evento que empieza la otra semana, como es el cuarto congreso de áreas protegidas, el congreso oficial de los Estados, pero nos permite a nosotros también, como lo hemos hecho en tres congresos anteriores, discutir previamente cuál es la propuesta, cuál es el propósito de los pueblos indígenas con el tema tanto de recursos naturales y en particular de las áreas protegidas. Entonces vamos a tener evidentemente presentaciones de compañeros, experiencia de comunidad, de dirigentes y también el aporte institucional de mucha gente que acompaña el proceso que nos permitirá entonces alimentar una agenda importante y de fuerza y una estrategia específica para avanzar en estos objetivos que estamos haciendo. Entonces invitamos a cada uno de ustedes que se sientan cómodos en Costa Rica y a través del equipo nuestro de la mesa en lo que podamos contribuir, estamos a su disposición y que podamos entonces tener la oportunidad de contribuir con nuestras experiencias, con nuestros pensamientos en cada uno de los espacios y debates de los temas que vamos a tener. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos a mi hermano Donald por sus palabras, le vamos a dar la palabra al señor consejero mayor de SICA, el señor Amadeo Martínez. Muchas gracias, gracias a los hermanos y hermanas del nivel de la región que han venido y con esto contribuir al fortalecimiento de los procesos regionales que tenemos. Bien lo decía Donald, estos días van a ser días de trascendencia para el movimiento indígena porque vamos a debatir y estamos consensuando a nivel de las redes indígenas también toda una agenda que nos permita avanzar en estos procesos en cada uno de los países. Entonces, ayer en la reunión que tuvimos en la Asamblea Extraordinaria del SICA veíamos eso, la necesidad que tenemos las organizaciones y lo decían los hermanos de no solamente ver la agenda regional sino que ver cómo esta agenda está articulada con las comunidades indígenas. También quería externar nuestro agradecimiento porque sin el apoyo de las organizaciones y de la cooperación no fuera posible también estos eventos. Este, a Helen, vea, de GIZ, vea que por ahí está, que pido de que se pare para que vean quién es también Helen, ahí un aplauso para Helen, vea, que está contribuyendo también para fortalecer estos mecanismos que tenemos nosotros. A Alberto, que ya lo conocemos, con cariño le decimos el chiquitín, vea, que se pare también. No, ya está parado, no, no, ya está. También a Kristen, vea, ¿dónde está Kristen? Allá está Kristen, vea, de Conservación Internacional de la UCN también que nos está apoyando. Tenemos a los hermanos del Fondo Indígena, vea, representado aquí por Roberto Alulima, que también decididamente nos están acompañando. Asimismo a las organizaciones hermanas, vea, que no son parte de las redes indígenas que estamos aquí representadas, pero que sí estamos coordinando, vea, como son los hermanos de Belice, Honduras, vea, y Nicaragua que están acompañándonos en este momento, porque hemos visto a nivel de la región que solamente teniendo una agenda que nos permita unificar, podemos hacer incidencia ante los gobiernos, tanto a nivel de la región como a nivel nacional. Así es que muchas gracias hermanos por estos días que vamos a estar compartiendo, yo creo de que esto nos va a fortalecer. Y de aquí vamos a sacar muchos elementos y muchos acuerdos que vamos a transmitir también a nuestras comunidades, porque eso es lo importante también de estos eventos, que no solo se quede a este nivel, sino que llevemos esta voz hasta las comunidades por las cuales nosotros nos debemos. Así es que gracias hermanos y hermanas. Agradecemos a hermano Madeo por sus palabras, le vamos a dar también la palabra al hermano Bansus, que es coordinador del Consejo Indígena Mesoamericano. Bansus, por favor. Sí, buenos días hermanos y hermanas, también me uno a lo que me antecedieron, el agradecimiento a todos y a todas de ustedes, que la invitación que nosotros le enviamos hicieron posible venir y algunos que no pudieron, por otras razones también esperamos que se unan también a nuestros, a todo lo que en estos tres días salga. También agradezco de igual forma a todos los cooperantes que el hermano Amadeo anteriormente lo presentó. Bien hermanos, esto es otro espacio que nos toca también presentar nuestras inquietudes en este cuarto congreso. Todos los espacios por haber, nosotros hemos hecho declaraciones por nuestros derechos, las áreas protegidas, algunas están dentro de nuestros territorios, otros están al lado de nuestros linderos, otros están hasta por pensar estar dentro o aparecer en nuestros territorios, por lo tanto yo creo que en estos tres días que vamos a tener que tengamos esta energía positiva para que nuestro posicionamiento ante el cuarto congreso sea lo que nosotros aspiramos ante estas políticas que se emanan dentro de esas políticas de estados. Así que por lo tanto el Consejo Indígena Mesoamericano está consciente de que es otro de nuestras luchas o de nuestros retos ante los estados sobre las políticas, sobre las áreas protegidas. Así que por lo tanto hermanos y hermanas y algunos cooperantes que ahora se encuentran tengamos esa energía completa para que estos tres días sea un éxito del foro de Avia Ayala más el precongreso mesoamericano indígena. Y muchas gracias hermanos y hermanas. Aplausos Muy buenos días hermanos y hermanas. En este día que estamos iniciando pues ojalá que Pava y Nana nos dé la fuerza, nos dé el conocimiento, nos dé la sabiduría para poder lograr, poder llevar nuestras propuestas y acuerdos ante este cuarto congreso mesoamericano de áreas protegidas. Como lo decía pues el foro indígena de Avia Ayala dentro de su espacio, estamos varias redes y justamente a nivel de Mesoamérica está SICA CIMA y en esa plataforma política que tenemos pues tenemos muchos retos y desafíos. Pero antes de avanzar quisiera igualmente unirme a los agradecimientos que mis hermanos han dado a los cooperantes, a la Conservación Internacional, Fondo Indígena, GIZ, UICN, que nos han estado acompañando en este proceso y agradecerle pues sobre todo esta solidaridad en esta lucha constante que tenemos los pueblos indígenas por nuestros derechos, por el reconocimiento de nuestros derechos sobre todo. Y también agradecer acá a la Mesa Nacional por toda la organización, la logística, sobre todo también a Ramiro por todo el trabajo de coordinación que ha hecho para que se pueda lograr llegar a tener esta preparatoria para el Congreso Mesoamericano. Y también en este marco pues, como lo han dicho mis hermanos, esto es una lucha constante que tenemos los pueblos indígenas para que se reconozcan nuestros derechos dentro de nuestros territorios y se reconozca también la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todo el proceso de diálogo, de elaboración de leyes, de preparación para poder llegar a tener este diálogo con los estados. Justamente pues en esto actualmente el movimiento indígena está en un impas a nivel internacional, porque justamente estos mismos estados que hoy día están supuestamente reconociendo nuestros derechos a través de las leyes nacionales, a través de declaraciones, a través de documentos e instrumentos internacionales, también hace que estos derechos sean violados. Y en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, sobre todo también, estamos en una situación donde estamos viendo que justamente estos estados se unen muchas veces a no querer reconocer nuestros derechos, a no querer aplicar justamente los convenios que ellos han adoptado y que se vuelven para ellos una obligación, aunque digan que no es vinculante. Y en el tema de áreas protegidas sucede lo mismo. Tenemos más de 35 años luchando para que nuestras comarcas, nuestras tierras, nuestros recursos, nuestros derechos sean reconocidos y que el libre consentimiento, libre, previo, informado, justamente sea aplicado y sea implementado. Es una lucha constante y que le agradecemos pues a muchos ONGs que nos están apoyando en este proceso. Y sobre todo también, aquí todos los representantes indígenas, por experiencia, saben lo que ha implicado el establecimiento de áreas protegidas en nuestros territorios, la violación de nuestros derechos, quizás la falta de reconocimiento de la participación también de las mujeres indígenas. También de cómo los conocimientos tradicionales se han ido desvalorizando, cuando se han ido perdiendo justamente al implementarse estas áreas protegidas. Y también de que muchas leyes nacionales que supuestamente están protegiendo estas áreas, también han violado sus propias leyes que se lo establecen para poder implementar proyectos, megaproyectos en nuestros territorios. Y hoy día muchos de nuestros hermanos y hermanas están sufriendo justamente el desplazamiento de sus tierras, se han tenido que migrar a ciudades y volverse, como decimos hoy, en verdad pobres, porque mientras que tengamos tierras, tengamos territorios, seguimos siendo ricos. Y ahora es cómo protegerlos, cómo defenderlos, pues hoy día estamos justamente en estos tres días para poder establecer estrategias, crear diálogos, crear puentes y ver que el movimiento indígena hoy día también está en este proceso de sentarse a la mesa a dialogar en igualdad de condiciones. Y justamente es lo que estamos pidiendo, una participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Así que hermanos y hermanas, pienso que estos tres días que vamos a estar viendo y no sólo analizando el tema de áreas protegidas, sino más allá, porque para nosotros todo es integral, así que pienso que vamos a hacer un buen trabajo y que es una oportunidad también de poder llegar a consensos, de poder tener diálogos entre nosotros y tener un debate a la altura como pueblos indígenas. Así que muchas gracias a todos y a todas por su presencia aquí. Solo darle también que se nos estaba escapando un agradecimiento especial a la UNED, porque sin ellos no estuviéramos también transmitiendo a nivel del mundo, pues. Así que gracias a los hermanos de la UNED, y trasladen ese agradecimiento también a las autoridades, porque para nosotros es muy efectivo el hecho de que nuestras voces se estén oyendo en estos momentos a nivel del mundo. Que gracias, Amilcar. Vamos a agradecer a los hermanos de la mesa que puedan pasar a sus respectivos lugares para que podamos iniciar esta discusión respecto a nuestras agendas. Gracias, como verán, estamos un poco atrasados con el tiempo, pero yo creo que vamos a ir recuperándolo conforme vayamos pasando. Tal vez vamos a hacer un proceso de presentación por países, y vamos a darle un aplauso, vamos a empezar por México, nos vamos a ir para abajo, a los hermanos de México si se pueden poner de pie, que nos está acompañando acá y vamos a brindarles también un caluroso aplauso a los hermanos de México. Hermanos. Gracias. Vamos a pedirle a los hermanos de Belice también que puedan ponerse de pie. Tenemos una delegación de Belice también, un aplauso. A los hermanos de Guatemala, si se pueden poner de pie a los hermanos mayas que están por acá. A los hermanos del Salvador, que también nos están acompañando. Un aplauso a los hermanos del Salvador. A los hermanos de Honduras, ellos están en camino, han tenido ahí algunas dificultades. Ah, perdón, está llegando, sí está. Adalberto, ya te estoy dejando afuera, ya te estoy dejando afuera. Están los hermanos de Honduras, ya están llegando, bienvenidos. A los hermanos de Costa Rica, que también tenemos una delegación fuerte y grande de Costa Rica, la mesa indígena de otras organizaciones también. Nicaragua, sí vienen camino, ¿verdad? Ah, está Yader también, están llegando los hermanos de Nicaragua. A los hermanos de Panamá. También un aplauso a los hermanos de Panamá, que están llegando, el pueblo Emberá, el pueblo Cuna. Del sur también vienen acompañando a los hermanos de Ecuador, sí, por favor, los hermanos de Ecuador, si pueden ponerse de pie. Johnson todavía es de Ecuador, ya no. hermanos Roberto Paraguay, también que nos está acompañando. Están llegando hermanos de Perú, también en estos momentos, y hermanos de Bolivia, que también nos van a acompañar. Los hermanos de Bolivia, pues parece que ya llegaron y van a irse sumando en estos momentos. ¿Algún país que se me haya quedado fuera? ¿Sí? Para que todos estemos acá. Entonces, vamos a continuar con nuestra agenda y en nuestra agenda tenemos lo que es la presentación del Congreso Mundial de Áreas Protegidas. Le vamos a pedir a la señora Christel, ahora sí lo dije bien, Christel Welker, que me estaba llamando la atención, que tengo 10 años de no decirle a Christen es, Christin, a va, Christin. Entonces, ella nos va a exponer sobre la presentación de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas. Sabemos muy bien que hay un proceso, digamos, a nivel regional. Hoy estamos teniendo el cuarto Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas. También tenemos el Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas. El último Congreso fue en Bariloche. Y al mismo tiempo también tenemos el Congreso Mundial. Los Congresos Mesoamericanos y el Congreso Latinoamericano se realiza cada tres años, cada tres años nos hemos encontrado para discutir. Y el Congreso Mundial se realiza cada diez años. El último Congreso fue desarrollado en… Christel fue desarrollado en dónde? ¿El último Congreso, Nel, ¿dónde fue desarrollado? En Sudáfrica. Hace diez años, Sí, en Sudáfrica. Sí, en Sudáfrica. Fue desarrollado en Sudáfrica el último Congreso y estamos caminando al próximo Congreso que va a ser en noviembre en Sidney, Australia. Entonces, es importante que podamos ver cómo está la relación a nivel de Meso, Latinoamérica y a nivel global y cómo los indígenas vienen participando. Aquí tenemos varios hermanos que han estado en estos procesos de discusión y análisis y nos van a acompañar, pero le vamos a dar entonces el espacio a Cristín para que nos pueda exponer. Cristín. Gracias, Ramiro. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Tiene que aguantar mi castellano. Me casé con un chileno, soy gringa, entonces tengo la mezcla. Hablo tan rápido en español como hablo en inglés. Entonces, voy a intentar hablar un poquito más despacio. Como dijo Ramiro, trabajo con Conservación Internacional pero estoy aquí con ustedes por parte de la Comisión Social, Política y Medio Ambiente de la USN. Estoy aquí con Juanita Cabrera López. Nosotros representamos un grupo de voluntarios que tenemos un enfoque de trabajar con pueblos indígenas, derechos humanos y reglas de medio ambiente. Entonces, estamos aquí por varios roles, pero Juanita, por si acaso, quiere parar para que te vean y conocen. Juanita está aquí trabajando trabajando con otro proyecto, yo estoy tratando a hablar más sobre el Congreso de Parques, pero estamos aquí para conversar con ustedes porque queremos más participación de los representantes indígenas en el grupo de especialistas, no solamente tienen que ser académicos, etcétera, el rol de ese grupo es aumentar la participación de los representantes indígenas en las comisiones de USN, que tiene varias funciones y las comisiones como siempre son grupos voluntarios, pero igual hay varios expertos a nivel mundial que pueden apoyar con proyectos, ideas, entonces es una fuente de mucho conocimiento y expertise que podemos compartir. Bueno, vamos a lanzar una presentación sobre el Congreso Mundial de Parques y ¿quién estuvo en Sudáfrica? Yo sé que Greg estuvo en Sudáfrica, ¿quién más? ¿Ramiro? ¿Alguien más estuvo en Sudáfrica hace 10 años? ¿Alberto? Bueno, el Congreso de Parques solamente pasa cada 10, quizás 11 años depende de la agenda internacional, entonces es algo sumamente importante en términos de formar la agenda internacional sobre áreas protegidas, estoy tratando a ver, entonces es una oportunidad a ver, a discutir los asuntos alrededor de áreas protegidas y para ustedes específicamente como señaló Florina antes, la situación con áreas protegidas y pueblos indígenas, entonces lo van a realizar en Sudáfrica en noviembre de 2014 y tienen enfoque de la planeta Parques y nosotros, están mirando Parques como fuente de inspiración y solución. Bueno, aquí estamos en Sydney, un viaje súper largo para ustedes y muy caro para llegar allá, entonces hay que hacer algo para pensar, pero hay un movimiento fuerte con el grupo de organizadores en Sydney, Australia y también para los representantes en Australia por la participación mundial de pueblos indígenas. Bueno, como vería de ustedes saben y van a escuchar más durante el Congreso de Parques, USN adoptó un plan de estrategia para la ciudad, entonces va a ser un enfoque fuerte durante el Congreso y ellos también están mirando las metas de H en referencia al convenio de la ciudad. también están mirando a áreas protegidas como metas para alcanzar por lo menos 15 metas de H en el convenio de la ciudad, entonces están mirando ese Congreso como algo fundamentalmente importante para lograr el plan de estrategia de USN. De nuevo, las decisiones de CBD es algo importante, las partes, escoger al Congreso Mundial de Parques y invitan el programa de áreas protegidas de la USN para coordinar actividades, desarrollo de capacidades y aplicar para lograr la visión completa de meta 11 de H y también están aprovechando el Congreso de Parques para reportar los avances que han hecho a nivel mundial, que han hecho los países, dónde están los avances. Pero también están mirando al Congreso por inspiración, para descubrir y enfocar en innovación, ¿no es cierto? No solamente hemos cambiado bastante, la situación de Parques no es perfecta, pero yo creo que hemos visto innovaciones, creatividad y por supuesto la voz indígena es mucho más fuerte en los últimos 10 años, hay una lucha de muchos años, pero hay mucho más herramienta para ustedes en términos de negociar con los gobiernos en referencia a los parques. Pero también quieren pasar el Congreso y las discusiones en la parte de tradición y cultura adaptada por las comunidades. Y también, como sabemos, muchos de los procesos alrededor de Parques no han sido tan justos, eficientes ni efectivos. Entonces, ellos quieren mirar cómo pueden mirar, mejorar los procesos de parques. Ustedes mismos saben por su propia experiencia la situación de parques en varios países y comunidades, pero también quieren mirar ese proceso de tener diólogos, de ver qué son los logros, qué son los ejemplos que quizás podemos replicar, pero también qué son los vacíos todavía, qué son los problemas grandes, hay que discutir. también quieres que el congreso de parques sea algo de inspiración, donde hay experiencias muy buenas, cómo pueden adaptar esas experiencias en otras partes, cómo pueden amplificarlo. También quieren mirar, por supuesto, nadie puede hacer nada sin financiamiento y cómo van a desarrollar y movilizar más recursos para apoyar los procesos de parques. Cómo ustedes, como pueblos indígenas, qué necesitan en términos de recursos para apoyar sus propios procesos, porque sí, siempre dicen que sí hay una experiencia muy buena con las comunidades, hay mucha inversión por un tiempo de proyectos, pero cómo podemos mirar de largo plazo para ustedes y en sus experiencias con sus propias comunidades, qué es la visión, cómo podemos incorporarse como parte del proceso y parte de los mecanismos de financiamiento. Y por supuesto, como cualquier congreso, quieren salir con alianzas nuevas y compromisos. Ustedes igual, en los próximos tres días, van a mirar alianzas nuevas, compromisos, mensajes fuertes, quieren dirigir al congreso que comienza el martes. También quieren mirar la posición de Erie protegidas en términos de las metas de bienestar económico y comunitario. Cómo Erie protegidas puede estar como parte del desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Entendimos que el papel es esencial, el papel de la naturaleza es esencial en el desarrollo de las comunidades, de los países y cómo podemos balancear eso y asegurar la incorporación. Y hay que demostrar cómo podemos llegar. Bueno, también quieren lograr resultados, hay que demostrar qué han hecho y dónde vamos, ¿no es cierto? Quieren comunicar soluciones a nivel regional, global, quieren posicionar Erie protegidas en la agenda de desarrollo sostenible posterior de 2015, eso va a ser algo sumamente importante y ustedes tienen que evaluar si eso es algo importante para ustedes o algo negativo o algo donde pueden mirar una mezcla de las dos cosas. Y también hay que mirar nuevos compromisos y capacidades a través de varios sectores, no solamente el sector de conservación, pero qué otros sectores tienen que trabajar y enfocar en eso. Bueno, también, como siempre, aprovechan los congresos para fortalecer los marcos normativos y compromisos de acción, para reafirmar, para buscar nuevos caminos. y por supuesto quieren ver ideas de inspiración por las personas, qué están haciendo los jóvenes, qué están haciendo los ancianos, cómo podemos involucrar diversos grupos, ¿no es cierto? Entonces, quieren mirar una variedad de socios en apoyar los procesos alrededor de áreas protegidas. Y quieren explorar y promover los parques y las áreas protegidas como soluciones naturales, retos globales, tales como cambio climático, seguridad alimentaria, agua, salud y economía verde. ¿Qué rol y función juega la naturaleza en torno de eso y qué apoyos dan áreas protegidas? Bueno, medidas de éxito están mirando para el Congreso de Partes, alcance de las metas de HACI, implementación de soluciones, desarrollo de capacidades, cambios políticos y estabilidad del ligado. Entonces, en realidad no son cosas tan nuevas, pero hay que buscar qué es la ventaja para ustedes en ese tipo de cosas. Están mirando al Congreso de Parques en como ocho grupos y alrededor de la estrategia de UCN y la estrategia de UCN está en ese marco aquí, valorando y conservando la biodiversidad, administración efectiva y efectiva del uso de la naturaleza y utilizar soluciones de base en la naturaleza para el clima, alimentación y desarrollo. Ya han organizado ocho grupos de trabajo para el Congreso, entonces, están mirando un marco así en términos de camino hacia el Congreso, estudios de caso, involucrimento secretarial, oportunidad de normas, actividades antes del Congreso, el Congreso de Mesoamérica ahora mismo, el Congreso de ustedes es una actividad que puede, los resultados pueden ir hacia el Congreso de Sydney, actividades adentro del Congreso, qué mensajes, qué tipo de eventos quieren tener en el Congreso y obviamente los resultados. Tiene una dirección internacional que están organizando el Congreso, Ernesto Eklund de México es el jefe de Comisión de Parques y está dirigiendo eso en conjunto con Kathy McKinnon de Australia. Bueno, los grupos de trabajo, como dije, son ocho y han organizado un grupo de promover y involucrar varios socios en cada grupo de trabajo. primero es enfocado en alcanzando metas de conservación. La Comisión de Parques para UCN está trabajando en el enfoque punto focal en ese sentido y tienen un grupo de trabajo en conjunto con áreas protegidas y especies. Y ese va en camino, el desarrollo de ese grupo para el Congreso ya va en camino. También el grupo dos tienen enfoque de cambio climático. Muchos de ustedes están trabajando en temas de cambio climático. ¿Qué mensaje quieren mandar? ¿Qué mensaje o qué experiencias quieren compartir en ese proceso del Congreso? Grupo tres tiene un enfoque de mejorando la salud y bienestar. Entonces, está coordinado por el Parque Victoria y la Comisión de Parques. También el grupo cuatro tiene el enfoque de apoyando la vida humana. FAO, el gobierno de Japón y la Comisión de Parques también tiene ese enfoque. Entonces, el tema es muy amplio. ¿Qué es la importancia de ese tema para ustedes en términos de participación? Grupo cinco, reconciliando los retos del desarrollo. ¿Qué es el tema de conversar de desarrollo sin conversar de medio ambiente? Entonces, el Banco Mundial, PNUR, Conservación Internacional están organizando esa sesión y hay oportunidades para ustedes porque las decisiones de los bancos, organizaciones más grandes tienen impactos muy fuertes en las comunidades. En grupo seis, mejorando la diversidad y calidad de gobernanza. Ustedes van a tener una conversación fuerte en el próximo día sobre gobernanza. Entonces, ¿qué es la entrada aquí para mostrar el trabajo de ustedes? Los acuerdos o desacuerdos que tienen con los gobiernos. Entonces, hay una oportunidad. Grupo siete, es el respeto al conocimiento y cultura indígena y tradicional. Aquí estamos trabajando por parte del grupo de especialistas de la comisión, pero también Ramiro a través de Sotsil tiene un rol importante porque Sotsil y Nelsma, que es una organización indígena de Australia, ellos tienen el rol de liderazgo en ese grupo de trabajo. Y es algo importante porque la primera vez que organizaciones indígenas tienen un rol tan fuerte en organizar las sesiones y también el grupo de IPAC de África. Entonces, es importante que aquí puedan mostrar y organizar sus experiencias, los mensajes, quién quiere que haga una presentación magistral a nivel, quién quiere que participara en un diálogo con otros actores. Entonces, es algo importante que igual a través de los próximos tres días queremos conversar con ustedes sobre la participación y sus ideas en esta sesión. Y el grupo número ocho, tienen enfoque de la nueva generación. Yo veo muchos jóvenes aquí, yo creo que es muy importante pensar en la participación que pueden tener en ese grupo porque ustedes van a ser la nueva generación y sería bueno que estén involucrados en todos los procesos. Y hay algunos temas transversales, el tema marino es algo transversal a través de todos los grupos, la parte de patrimonio cultural también tiene un enfoque transversal, entonces va a haber sesiones en cada sesión sobre esos temas y también hay un enfoque de desarrollo de capacidades, entonces van a haber entrenamientos antes y después del congreso o igual ustedes pueden organizar sus propios entrenamientos de su experiencia y también hay gobernanza y un compacto social para ir protegidas, entonces están mirando para salir con un nuevo compacto social, si ustedes se acuerdan los que participaron en Durbin, pero si no igual había un acuerdo de Durbin en los procesos, entonces hay que evaluar ese acuerdo de Durbin en términos de referencia a los pueblos indígenas porque esa fue una conversación sumamente fuerte en el último congreso y hay que evaluar el progreso, los vacíos y dónde hay que ir. Bueno, para enfocar un poquito en el grupo número siete y en este momento son cuatro días de sesiones que puede ser la manera que queremos organizar, pero tenemos varios temas para cada día, uno es evaluar el proceso de Durbin a Sydney, que pasa, antes de Durbin no tuvimos la declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y había una conversación bien fuerte con organizaciones de conservación y sus relaciones con pueblos indígenas, siguen con conversaciones con el Banco Mundial, con otras entidades, entonces hay que evaluar qué son los logros, desafíos, vacíos, etcétera. Igual hay un tema también de pasajes biculturales y corredores y aplicación y muchos de ustedes han estado trabajando en los pasajes biculturales, en Panamá habían hecho mucho trabajo, cómo pueden representar el trabajo que tienen ustedes en eso. El día dos tiene tres temas, derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales y liderazgo en las zonas protegidas. Tema dos, mantener medio de sustancia residentes en zonas protegidas y otros lugares. Tema tres, sistema de manejo tradicional en un contexto internacional. Para el día tres tenemos diálogos regionales para que cada región quien está organizando como ustedes están haciendo hoy día tienen la oportunidad de tener diálogos regionales con representantes de entidades diferentes y ustedes tienen la oportunidad de diseñar cómo quieren hacer eso. Tema dos, desarrollar alianzas sostenibles. Tema tres, aplicar y ampliar los conocimientos regionales en el sistema de manejo. Tema cuatro, herramientas de tecnología de evaluación y supervisión y manejo. Tema cuatro, diálogos sobre liderazgo y el otro tema de capacidades que son las necesidades. Entonces, esos son los marcos de temas mayores y dentro de eso son muchas sesiones y muchas oportunidades para hacer varios tipos de programas. Bueno, quiere tener para el Congreso, para terminar un poquito para el Congreso, quiere tener un serie de programas llegando al Congreso, actividades productivas breve al Congreso, yo creo que va a haber mucha conversación aquí durante esta semana con ustedes y en el Congreso sobre el Congreso de Parques, va a haber el representante de la comisión aquí. Quieren organizar viajes de estudios pre y post Congreso, tienen programado un día y medio de entrenamiento breve al Congreso, entonces es una oportunidad para ustedes para que evaluara que hay o si no para contribuir a esa parte, otros eventos relacionados, etcétera. Bueno, ese es un poquito el esquema del Congreso, comienza el día 12 de noviembre y termina el día 19 y como está organizando los congresos hay planarias subplanarias y las sesiones y obviamente salida del terreno y estamos trabajando con los representantes en África para realizar visitas a la experiencia de los representantes indígenas allá para compartir, etcétera. y también están pidiendo llamando apoyo para los diálogos de liderazgo de áreas mundiales protegidas. Yo creo que es una oportunidad de tener una voz mucho más amplia y posicionar a los representantes indígenas en este tipo de diálogo a nivel global. Entonces, hemos recibido algunas nominaciones de representantes, pero sería bueno que ustedes entre hoy y lunes miren quién puede ser un representante, quién puede presentar la situación de ustedes en varios grupos. Yo creo que igual hay que tener una conversación mayor a nivel global pero yo creo que a nivel de Mesoamérica quién puede ser alguien muy vocal para ustedes. Bueno, hay algunas fechas que es importante. Hemos estado mandando información sobre la postulación de convocatoria que tienen para contenido del programa. Cierra hoy, pero no quieren que ustedes estén preocupados porque como estamos trabajando en el programa de Grupo 7 específicamente hay muchos espacios. Entonces, hay que conversar y mirar qué pueden hacer cómo quieren participar en eso. El proceso oficial y hay un proceso uno oficial. Entonces, igual estamos aprovechando que están todos ustedes juntos pero igual yo reconozco que tienen que regresar a conversar con su comunidad etcétera para ver con sus organizaciones de base cómo la forma de participación quieren tener si pueden. También hay una fecha para apoyo financiero para el 30 de marzo para buscar a través del UCN o sí, a través del gobierno de Australia. Entonces, hay plazo pero hay que tener una conversación fuerte sobre los recursos para llegar a Australia y pasar 12 días es una inversión muy fuerte y ustedes tienen una agenda muy grande comenzando siempre es muy grande pero comenzando en septiembre hasta diciembre va a ser algo muy importante a nivel global. También hay afuera de las sesiones formales hay eventos paralelos entonces si quieren organizar un evento paralelo también hay plazo para 12 de mayo y también las inscripciones para el congreso ya estará abierto antes del 30 de junio es un poquito más barato que después entonces hay algo que pensar pero la información en la página web está allá están mejorando la situación de los idiomas en la página web hemos estado peleando porque no han tenido bastante información en español francés etcétera pero quiero dar aquí quiero pasarlo a Ramiro porque como Sotzil está como uno de los representantes de pueblos indígenas de organizaciones coordinando esa sesión quiero pasarlo a él para plantear podemos conversar y sentar un poquito más fuerte con cada grupo si quieren tenemos el programa para mirar si hay espacios etcétera no voy a mostrar la matriz más grande porque vamos a estar aquí con los ojos cruzados Ramiro Sí gracias Christel yo creo que es importante digamos y es bueno hacer un poquito los antecedentes del porqué digamos Sotzil queda dentro de este proceso esto lo arrancamos hace como un año y medio verdad Christel dos años un proceso de discusión ustedes saben que para llegar a estos congresos todo se hace con una antelación muy fuerte hace dos años cuando empezamos la discusión en una reunión del foro indígena de Avia y Ala en este caso estaba la COICA estaba la CAOI estaba la red de mujeres estaba SICA y SIMA hubo una discusión de cómo deberíamos de participar dentro de estos procesos en estos momentos entonces se habla también que Sotzil la COICA tenían membresía dentro de lo que es digamos la IUCN somos miembros digamos activos de la IUCN y se delega a estas dos organizaciones para que inicien a hacer una propuesta de trabajar en ese momento nosotros planteamos la propuesta que era territorios indígenas y áreas protegidas fue digamos la primer propuesta que sale se revisó con todas las organizaciones los documentos y se lanzó al congreso digamos a los organizadores el primer filtro nos dijeron que habían llegado demasiadas solicitudes digamos para coordinar el congreso y nos mandaron a unificar digamos los bloques como siempre digamos en su mayoría de veces lo hacen y a Christel nos presentó ahí digamos estamos cuatro instituciones que nos dijeron ustedes pueden coordinar digamos este proceso así es como nace cuando nos mandan este primer borrador este primer borrador ha sido socializado digamos a las diferentes redes para que las diferentes redes vayan proponiendo y vayan haciendo sus observaciones este proceso ha sido digamos de llegar con Sotsil y Sotsil a las redes para que las redes vayan analizando y proponiendo estamos parados al día de hoy realmente lo platicábamos hace una en la reunión anterior en Panamá y decíamos que el proceso le tenemos que poner mucho más fuerza y este es un llamado de atención para las cabezas de redes porque ha pasado en algún momento que han dejado digamos a Sotsil empujando trabajando y dándole también ha tenido algunas debilidades digamos especialmente con el idioma digamos para poder empezar a participar y proponer de hecho se propuso las redes propusieron a Onel que fuera como él es el punto focal de área protegida que también él pudiera liderar el proceso de hecho había una estructura digamos y Sotsil era prácticamente la plataforma para solicitar como miembro de la UCN pero esto digamos no ha ido funcionando yo considero que es importante que nos pudiéramos parar ahora y pudiéramos revisar digamos se nos están llegando fechas como hoy digamos para cerrar con el contenido del programa CI Juanita Adalberto nos han apoyado enviando información promoviendo pero no hemos encontrado ese eco de regreso la información está cayendo pero se está quedando ahí entonces lo que va a pasar es que vamos a llegar al congreso y va a estar cerrada digamos esa presentación un poco los pueblos indígenas siempre llegamos hasta el último momento y queremos que en ese último momento se cambien las cosas entonces yo creo como decía Cristel si está cerrando hoy la convocatoria pero todavía vamos a tener un chance de poder meter propuestas esas propuestas yo creo que deben de consensuarse digamos aquí vamos a mandar una propuesta de territorio Emberá por ejemplo el territorio Lenca el territorio Boruca yo creo que en estos momentos debemos de concentrarnos cuáles son las propuestas cuáles son esos casos que pueden ser paradigmáticos y son casos que van a mostrarle al mundo lo que está pasando en América Latina porque aquí no solo es Mesoamérica es Latinoamérica entonces nosotros debemos de tener esos casos ya por lo menos la gente del sur me dijeron que tenían como dos casos que quieren lanzar digamos habría que esperar que ellos vengan para dialogar con ellos pero nosotros pudiéramos tener digamos tenemos experiencias como lo que está pasando en el territorio quechía allá en Belice y Gregory nos va a exponer eso es un caso importante digamos como los casos que nos va a exponer Rommel también del área quechí del área de Guatemala casos como los que expusieron digamos ayer tenemos problemas en Panamá digamos en Costa Rica entonces esos casos es importante que los pudiéramos socializar ahora pero eso va a tener que pasar y gracias a Cristel aquí que nos pone el segundo punto cómo vamos a llegar porque cada uno de los delegados está costando alrededor de un promedio de 7 mil dólares para ir por delegado eso significa boleto y la estancia allá entonces no está digamos muy cómodo pero igual tenemos que hacer un proceso de gestión yo creo que cada una de las redes y en este caso ONEL que también lo invito a que asuma su rol digamos empezar a coordinar para mover esos fondos porque estamos a muy corto tiempo estamos hablando que estamos como a 8 o 9 meses ya estamos a un corto muy en estos momentos podríamos decir verdad Alberto que tenemos únicamente como para 4 o 5 delegados digamos para que puedan ir pero América Latina no va a ser 4 o 5 delegados entonces eso es importante que pudiéramos hoy a Amadeo a Florina Avanzus las otras organizaciones que no son parte de las redes como vamos a tomar digamos esta seriedad de este caso segundo digamos tenemos esos eventos paralelos que vamos a presentar en esos eventos paralelos puede ser y yo me atrevería a decir que uno de los eventos paralelos es mostrar el resultado del precongreso indígena que se está desarrollando hoy sobre áreas protegidas y pueblos indígenas este debería de ser digamos uno de los side events que pudiéramos ir a presentar digamos a segundo los procesos de inscripción estamos pasando digamos por un precongreso en estos momentos donde ahí digamos Helen y otros nos han ayudado con esas preinscripciones pero digamos nosotros tenemos que avanzar en eso tenemos que inscribirnos tenemos que hacer un proceso de gestión y que no lo estamos haciendo yo dividiría en tres y me gustaría escuchar opiniones uno respecto al contenido ¿sí? ¿cómo podemos hacer ese proceso para definir digamos qué va a presentar el foro indígena de Avia y Ala? dos ¿cómo vamos a hacer ese proceso de gestión? ¿sí? va a tener que ser un proceso de gestión individual por organizaciones vamos a ir nuevamente a nuestros cooperantes que están acá digamos CESP Conservación Internacional IBCN GIZ ICO Fondo Indígena Fundación Ford OSA IBRON y algunos otros pero tenemos que hacer una propuesta conjunta ¿sí? para poder llegar qué bueno sería tener una participación allá de 60 70 80 delegados pero eso va a significar recursos para esto entonces podría ser digamos la segunda el segundo proceso de discusión que tengamos y luego también vale la pena ya que estamos aquí ver un poquito la estructura para que podamos llegar ¿cómo nos vamos a organizar? tenemos ya la coordinadora digamos del FIEICC tenemos a los coordinadores de redes pero es importante que hemos hemos delegado a Bonel para que él esté al frente de esto pero ¿cómo vamos a retomar eso? entonces tres cosas me gustaría que pudiéramos discutir ahora contenido gestión financiera y un poquito la estructura de funcionamiento para llegar al Congreso Mundial de Áreas Protegidas yo dejo abierta la cosa no sé Cristian si tú quieres quieres hacer un comentario más como mencioné antes bueno siempre están ocupados y comenzando en septiembre comienzan con el Congreso Mundial de Pueblos Indígenas después pasa la reunión de CBD después el Congreso de Parques y después el COP de Cambio Climático entonces yo parte ese día mirar dónde tiene la entrada de incidencia qué es la estrategia yo creo que tienen que mirar la estrategia mayor y dónde está cómo pueden organizar para participar en los eventos no solamente enfocar en llegar con 50 representantes del Congreso de Parques qué son los mensajes mayores y cómo van a impulsar esos mensajes a través de los 4, 5, 7, 8 eventos porque igual tienen eventos a nivel de las comunidades a nivel nacional a nivel regional entonces hay que pensar muy estrategicamente cómo va a haber esas inversiones mayor de ustedes y también una recomendación sobre los eventos paralelos puede presentar los resultados de pre-Congreso o si están conversando de una estrategia mayor para la región quizás sí depende de ustedes quizás pueden aprovechar eso para lanzar estrategia entonces ahí lo dejo gracias Cristel me estás diciendo que tenemos el café ya servido vamos a tomarnos 20 minutos para salir al café tenemos tres preguntas es importante que digamos ya como redes y como organizaciones que estamos participando pudiéramos irle dando vuelta a estas preguntas y así cuando venimos ya hemos avanzado y tenemos ya un poco más claro por donde debemos de caminar nos tomamos son las 10.30 estamos aquí a las 11.10 tratemos de ser puntuales para ir avanzando con nuestros temas y yo creo que un aplauso a Cristel también por su exposición ya ha sido una persona que nos ha apoyado bastante en este proceso que ha venido empujando digamos la discusión el análisis y todo pero creo que en estos momentos debemos de fortalecer digamos con ella ella tiene una sábana acá sobre todo lo podemos ver al regreso yo creo que va a durar mucho tiempo pero si quiere mirar de ella bueno los mando a todos bueno los he mandado pero lo mando de nuevo pero mientras si quiere mirar lo voy a dejar aquí pero para pasar todas las sesiones van a estar aquí todo el día pero de ahí podemos tener conversaciones esto es bueno que lo vayamos viendo ahorita en el café porque es importante ver ya como están viendo qué temas o quiénes ya han solicitado presentar temas y dónde pudiera estar nuestro tema que queremos presentar o mostrar digamos y también otro punto clave que esta es una sesión que nosotros estamos manejando pero la otra sesión es igual podemos impulsar porque hay mayor participación entonces esto es algo importante no solamente es el grupo 7 el tema de ustedes es algo transversal entonces si hay otros grupos donde ustedes nos avisen porque vamos a tener una reunión en México en una semana más y podemos llevar esas propuestas también ok nos tomamos entonces el tiempo del café Gracias. 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 Gracias.